un locutor comercial, actor, presentador, productor, ¿qué más? ¿Qué más? De todo poco. Que llegó manejando de Punta Cana para acá con un agua cero. Déjeme decirle algo. Nosotros teníamos dos semanas en Punta Cana que había fuegos. Sí. Algunos del vertedero, otros de algunos solares, etcétera, perfecto. No había llovido. Pero hoy, desde las 11 de la mañana, está lloviendo en Punta Cana. Gracias a Dios. ¡Qué bueno! Se apagaron los fuegos, pero se inundó todo. ¡Qué bueno! Que llueva, que llueva, que tenemos una sequía muy severa. Y si usted va a salir de la capital, tenga cuidado porque lamentablemente una patana después del puente Juan Bosch, hay una patana que se volcó. Que se volvió. Entonces, también eso fue parte de mi tardanza. Sergio. Espérate, antes de que empiece. Paride, es bueno que tú sepas, ante todas las cosas. Algo que yo no sepa. Ante todo el pueblo dominicano. Espérate, espérate. Ante todas las cosas. Juan Carlos, atención. Ok. Paride, es bueno que tú sepas, ante todas las cosas, que yo te amo. Y yo a ti amo. Ok, también. Es que los ataques de serio. Los ataques de serio. La bulla, el sarcasmo. Él lo está diciendo públicamente. Mira, antes de hablar de todas las cosas que tengo que hablar con Sergio, que qué pena que llega tan tarde, pero una de ellas es esa. Y aprovecho el momento para recogerlo y decir, tú eres sarcástico. Bueno, tu equipo escribe de forma sarcástica para el Antinoti. Ustedes basan su contenido en ese tipo de humor. Sí. Y tocan la sensibilidad de la gente. No a todo el mundo le gusta. Y sobre todo, sí, en un país como este, donde todo el mundo se conoce. Oye, pero somos amigos, ¿y qué fue? ¿Por qué tú me atacas? ¿Por qué tú te burlas de mí? ¿Te has sorprendido con gente que has reaccionado como tú no esperabas? Súper ofendidos y que no te hablan. Y gente que te ha sorprendido positivamente diciendo, wow, qué de espíritu tan deportivo tiene esta persona que no le importa. En estos seis años, yo te puedo decir que hemos tenido o se ha presentado la oportunidad donde una persona se ha ofendido a tal punto de que me deja de hablar dos veces. Amigos. Gente que yo lo consideraba a mis amigos o conocidos. Que te han dejado de hablar definitivamente. Que ya, que jamás en mi vida. Pero dos veces nada más. Porque tú dijiste algo en un momento en el programa. Sí, sí. Porque es que también la gente dice, me caí, Sergio, no es amigo tuyo. Exacto. ¿Por qué está haciendo esto? A mí me pasa. Pero es fulano amigo tuyo. ¿Por qué te está atacando? Eso es su trabajo. Él está haciendo lo que tiene que hacer, no pasa nada. Tú ves gente como Farid, era la que yo quiero en mi vida. No, yo no tengo problema con eso. No, pero... ¿Es algo personal o no lo es? No, para nada. Es fuera de la vida. Para nada. Que la gente no lo entiende. Jamás en la vida personal, jamás en la vida. Incluso cuando me he encontrado, por ejemplo, con personas que están en el gobierno ahora mismo que hemos atacado. El mismo Paliza, por ejemplo, que le decimos Jimmy Neutron. Ay, Jimmy Neutron. Sí, muchísimas cosas decimos. Paliza se ríe mucho de eso. Paliza sabe que el día de hoy que es, óyeme, que no hay malicia. ¿Quién más? El mismo Luis Abinader, el mismo presidente de la República. ¿Qué te dio una entrevista? Nosotros le decimos de todo a Luis Abinader. Sí, pero espérate, espérate, espérate. En el caso de Luis Abinader no es lo mismo. Vamos a ver. En esa entrevista, vamos a ver lo que dice al principio. A usted, Sergio Carlos, por invitarme. Yo creo que hay muchos jóvenes que no saben lo que era el foro público cuando Trujillo, y era que desde el gobierno le mandaban fuego a todos los que eran antitrujillistas. Yo espero, no sé si tú me vas a hacer lo mismo conmigo en este foro público. No, no, esto es una conversación amena, presidente, ¿qué pasa? No, pero tú te quejas de todo, tú te encuentras todo mal del gobierno, entonces, para eso estamos, para responder y para aclarar. Hoy te voy a aclarar muchas cosas que tú... Eso espero. Y no solamente a mí. No, él siguió por ahí, él siguió por ahí, lo cortamos, porque incluso después tú vienes y dices, raro que doña Raquel le dio permiso, esta es otra que te tengo, que tú dices que Raquel es la que gobierna aquí, vamos a hablar de eso. Tú te pusiste nervioso en ese momento, porque el presidente es el presidente. No, el presidente, yo respeto la figura del presidente, pero también como ciudadanos tenemos el compromiso de nosotros quejarnos, de nosotros exigir, de nosotros, porque al final es el gerente o el productor general de un país que llamamos República Dominicana y nosotros somos los que damos el dinero para mantener ese país. Pero hay presidentes que tienen la piel muy fina y hay otros que tienen... Ah, no, y Polito Mejía, acuérdate que Polito mandaba a cerrar gente, la gente esta de la encuesta del diablo y todo. Y Danilo la sacaba de los programas. También. La mandaba a sacar con Yanalán. Tú no sentiste que todo eso que te dijo él fue para predisponerte y para evitar que tú fueras muy duro y tuvieras en cuenta que él ya... No, para nada. Eso no te predispuso, no te puso... Para nada, para nada. Incluso he entrevistado varias veces a Farideh y... No, pero es otra cosa. Bueno, Farideh la conozco de hace mucho, sí, pero es lo mismo. O sea, es una persona que tiene a cargo una demarcación en el caso de Farideh que tiene que responder al colectivo de esa demarcación. ¿Cuál es el nombre de Farideh en tu caso? No, a Farideh no lo tenemos nombre. ¿No le han puesto nombre? La muda, que bueno, por eso es popular, la gente te dice aquí... Pero si quieren que yo hable más, oye... Bueno, pero incluso... Por favor. Incluso... Sí, a mi mamá, por favor, no, ya, ya. No, pero espérate, en el programa de hoy que salió hoy, Farideh, nosotros te felicitamos. ¡Oh! Sí, o en el que sale mañana. ¡Oh, Dios mío, gracias, señor! ¿Por qué? Porque te expresaste con la cuestión del... ¡Ay, Dios mío, qué fue lo que pasó! ¿El nuevo proyecto de ley piramidal? Sí, ese mismo. Bueno, pero a ti te llaman bocina. Y de acuerdo, pero la oposición siempre está buscando si palos y boga, palos y no boga. Pero tú eres millonario, Sergio. Pero no, 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 pero vamos a dejar eso para un momento. Espérate, que vamos a entrar en todo. A propósito de este tema... Llamen al Banco Popular y pregunten. Exacto, a propósito de este tema. O el crédito sistémico. Se llaman bocina, bueno, porque ya yo no... El antinote estaba muy bien antes, pero ahora todo es a lavar. Sin embargo, ¿escucharon lo que dijo el presidente? Usted, tú lo que vives atacando todo lo que nosotros hacemos. Eso a ti te condiciona para que a la hora de tú ver algo que está mal, ser más duro de la cuenta. O a la hora de ver algo que está bien, no ser tan feliz y alegre a la hora de saltar. Al final siempre tomamos la decisión en equipo. Somos un equipo de más de 10 personas, colaboradores, algunos cobran, otros no. Que estamos siempre aportando a través, por ejemplo, de los chats que tenemos del antinote, que lo hemos separado todos. Hay unos de productores, hay unos que son solamente de guionistas. O sea, pero siempre colaboramos en esas decisiones que tomamos al momento de nosotros, no quiero decir atacar, pero ver la forma como nosotros vamos a tratar un tema en particular. Entonces... Sí, pero está lo personal, de parte tuya, que conoces a toda la gente del medio. Sí. Incluso a los políticos. Sí, pero por ejemplo, Milagro. Te pongo el ejemplo de Milagro, que toda la conocemos. Milagro, ayer la vi, le di un abrazo grandísimo y hablamos de vez en cuando y me encontré con ella hace como un mes y medio. Y nos sentamos y somos lo mismo de siempre. Y señores, nosotros hemos atacado a Milagro en algunas de sus posiciones cuando estaba en la Dicom. Y nada, o sea, y Milagro una vez me dijo, me escribió y me dijo, Sergio, di lo que tú quieras de mí. Porque yo sé que lo que vas a decir lo haces desde un punto de vista crítico y no es de la malicia. Entonces, al final, tenemos que criticar las cosas con las que no estamos de acuerdo. Por supuesto, nosotros usamos el vehículo del sarcasmo, que como ustedes dicen, que aquí no se usa mucho. Pero no todo el mundo lo entiende. Y por eso, exacto. Pero no todo el mundo lo entiende. Y tú te has visto envuelto ahora en una polémica en esta semana con relación a Ramón Tolentino. Sí, claro que lo adoro a Ramón y le escribí y le dije a Ramón. En esto no es radio. Mira. Y se armó un merengenal. Lo tomó por donde no era. Nosotros estamos haciendo crítica, y se lo digo al mismo Lofoque, que tenemos comunicación, de que Lofoque ha sabido tener el toque para convertir cualquier cosa en un escándalo. Y provocarlo. Bueno, sí, porque eso es lo que le produce el dinero. ¿Y eso es una virtud? No, yo no estoy diciendo que es una virtud. Yo digo que es el toque. Ha sabido tener el toque. Tener el toque. Amarecerle, eso es un toque lo que tiene ese muchacho. No, pero eso lo hace cualquiera. Que lo utilice para X. No, cualquiera. Cualquiera que no tenga. Ajá, y tú tienes un video de 5 y 8 millones de míos en YouTube. No tienes miedo a perder nada. Vamos a ver lo que tú dijiste de Tolentino, que causó tanta molestia de aquel lado. Y si tú has hablado con Tolentino después de eso. Vamos a ver. A nuestro querido amigo Ramón Tolentino, se le acaba de caer el caso. Era en bote la vaina. No, no producción, no estoy diciendo eso. Sino literalmente se le acaba de caer el caso. Mira, mira esto. ¿Qué país del diablo es este? El punto es que a raíz de estas fuertes declaraciones, su jefe, el exitoso empresario Santiago Matías, hizo una de las declaraciones más profundas, precisas y responsables en torno al caso. Y lo que expuso, que dicho sea de paso no fue con ánimos de buscar sonido, podría darle un giro de 360 grados. Tan lamentable situación. Tengo miedo por la vida de Tolentino. Tolentino. ¿Te da miedo? Sinceramente, ese tipo es un fenómeno. Ay, anoche me desvelé viéndolo, Dios mío. Ah, pero lo que pasa es que el pana donde pone el ojo pone la flecha. Y fíjense como a Tolentino primero se le cae el caso. ¿Qué país del diablo es este? Y después a lo foque se preocupa, lanza un tuit y coincidencialmente ocurre lo impensable en este caso. ¿Se chulió con otro urbano entonces? No, algo un poco más profundo, producción. Tiene que ver con vaselina, eso es. Que no, coño. Dios mío. Lo que pasa es que el periódico El Pregonero, que pega menos noticias que Leonardo Hacke. Ahí te pones a decir mala palabra. No, no, no. Nosotros no pasamos de... Segundo. Ah, no. Pero ahí hay... San Antonio. Pero mira, fíjate. Y la vaselina. Fíjate, fíjate, fíjate. Ay. Dios. Fíjate. Fíjate que la crítica fue dirigida a Alofoque y ese toque que yo he dicho que él tiene. Pero Alofoque tú no lo criticaste porque tú lo dijiste muy bien, no fue buscando sonido. No. Porque tampoco lo dijiste con sorna. No, porque ahí se dijo específicamente, donde se dice, qué coincidencia que cuando pone el tuit, entonces se arma todo este revuelo. Es que todo. La situación que está viviendo Tolentino es muy preocupante. O sea, preocupante. Es verdad. Es verdad que has recibido amenazas de muerte. Bueno, según todo lo que me envió a mí y según lo que ha expuesto, está en una situación de peligro que yo entiendo... ¿Y tú lo sabías antes de hacer esa parodia? Bueno, sí, había visto lo que él había publicado y habían publicado en los medios de Alofoque, pero nosotros no hicimos una crítica a él y a su caso, hicimos la crítica a Alofoque que, como dije, tiene el toque de convertir absolutamente todo en un... Mira lo del otro día, lo de Dalisa y... Hace mucho yo decidí no hablar de él. Señores, 157 mil personas en un live de un chisme. Dejemos a un lado eso, que hace años yo decidí no hablar de él. Y yo, vamos a ver, cuando tú te fuiste... ¿Y ese hater? ¿Y tú eres hater? No, no soy hater. Él sabe por qué. Él y yo sabemos por qué. Esto es viejo. Es viejo. Una pregunta. Cuando tú te fuiste a los Estados Unidos, ¿tenías la intención de volver tarde o temprano a la República Dominicana? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? Porque yo recuerdo cuando yo me fui. Y tú sabes que cuando tú vuelves siempre dicen... Fracaso. Ah, eso fue porque no le fue bien. Fracaso. Por eso vuelve y ahí se está inventando cuentos. No. Uno tiene siempre como unos tiempos y los tiempos se marcan. Yo, mira, nosotros no fuimos de República Dominicana. En el caso mío, atrás de un sueño. En el mejor momento tuyo. N, yo quería estar en una película de Hollywood. Y lo lograste. Y lo logré. Vamos a ver algunas imágenes de ese logro. Primero, las que se grabaron que no salieron. Sí, claro. Sí, pero fue una semana chulísima filmando eso. Vamos a escucharlo. La experiencia. Trueno es un domingo. Significa que alguien que ama se va a morir. No, 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 no. No, 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 no. Es verdad. Ah, pero bueno. Ahí estábamos viendo imágenes que salieron y que no salieron. Exacto. Esas son las delit scenes. O sea, al final cuántos salieron? Nosotros salimos. Yo hablé. En esa yo hablo seis veces. Pero entonces. En la que salió, hablé dos veces. Pero tú pasas una semana entera con el elenco. Pero espérate, espérate, Hugh Grant, le hicieron una entrevista ahora en los Oscars y él decía, y esta película, pero si yo nada más salí tres segundos en la película. O sea, eso... Pero es que es bueno que se sepa que el hecho de esas dos palabritas que yo dije en escena y que yo haya salido en la película original, o sea, en la película en el cut original, eso ya es un gran logro, eso salió, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué te fuiste cuando tú estabas empezando a tener ese tipo de logros? Porque pasó la pandemia. Empezó la pandemia y entonces allá estábamos solos, veíamos a todos nuestros familiares aquí reunidos en pandemia, que se iban a playa, no sé qué, solito allá. Y entonces se decide volver al país. Por eso, además, ¿a qué fui? A lo del cine. Lo logré, pero me hace falta mi familia, me hace falta mis amigos, me hace falta el modo de vida, o sea, como vivimos aquí en República Dominicana. Pero además seguiste. Yo llamo a Farid un día, le digo, Farid, voy a pasar por tu casa, te voy a llevar una botellita de vino. Ven para acá, que nos sentamos ahí afuera. Eso qué falta hace eso. Eso hace falta, en Estados Unidos no se estila eso. No, en ese país no. Entonces, nada, fui a eso. Pero mantuviste el antinote y lo hiciste desde allá. El antinote surgió allá. Exacto. Surgió en el 2017. Yo no fui con planes de ir a hacer el antinote. Y siguió con sus dos y dos. Incluso yo, recuerda que cuando yo llegué allá. Lo mantuviste en la pandemia. Sí, pero que cuando yo llegué a Estados Unidos, a los seis meses, yo comencé a trabajar en Telemundo. Claro. Y estaba también en CNN, que María... María la Encarnación. María la Encarnación me invitó a ser parte de Showbiz y yo iba una vez a la semana y duré varios meses. Incluso me llegaron a ofrecer unos trabajos en CNN. Lo que pasa es que el pago no correspondía. Es que la gente no sabe, que esa gente no paga. Y no podía tomarlo. Señores, yo no puedo permitir que esta entrevista se acabe sin que ustedes vean los primeros pasos de Sergio Carlos como actor. Porque él le gusta actuar. A él le gusta actuar. Miren esto. Señores, mares, él es la mechulio. A él le gusta. En este momento, caballero, voy a entrar. Lucía me había dicho que usted estaba contento con la noticia. Debo asumir que ha cambiado de opinión. Tú me dices una cosa. ¿Qué edad tienes? Soy lo suficientemente maduro para saber qué quiero y a quién quiero. Y lo suficientemente joven como para deslumbrar a una mujer como Lucía. Lucía también me había dicho que usted era un hombre muy inteligente. A mi parecer, lo sobreestima. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. No, eso hay que quemarlo, eso hay que quemarlo. Él quería meterse debajo del sopa. Lo sobreestima. Lo suficientemente maduro. Los directores de ahora, yo no hablo ni actúo así. Oye, tú has mejorado mucho. Tu voz ha mejorado, tu físico ha mejorado y tu actuación también. ¿Cuántos años tú tenías ahí? Tú eras mi novio joven. Yo era viuda, dueña del planeta. Danilo Tavera, que en paz descanse, era el director del periódico y tú eras el enamorado. Dios mío, bueno, buenos recuerdos. Pero pon la otra donde nos chuliamos tú y yo. No, pero esa no sale, esa no sale. Señores, para terminar, planes. ¿Estás en Punta Cana? ¿Montas un estudio ahí? Sí, vivo en Punta Cana, tengo mi estudio allá. Sigo en la radio. Ahora abrí, porque como yo quiero complicarme más la vida, abrimos una compañía de gestión de propiedades. A corto plazo. Airbnb. También vendemos propiedades. Eso es muy chulo. Todo el tiempo. Pero estás abierto a todo. Bueno, no, men, ya estoy aquí. Aquí hace falta talento masculino, de calidad. A mí me encanta como el Antinoti se ve en color visión. Con Nuria. Los sábados, pero se vería lindo todos los días también. Mira, esa es tu empresa, la estamos promoviendo, ¿viste? Sí, gracias, gracias. ¿Cómo se llama tu empresa para que la gente...? Rentarica.com. Rentarica. Como Rentarica. Rentarica. Oh, Rentarica.com. Sí, bueno, Rentarica. No solamente propiedades de Punta Cana, sino de Santo Domingo, de Santiago, de todos lados. Nosotros tenemos que vamos a incluir en los próximos, en las próximas tres semanas, alrededor de 15 propiedades o 10 propiedades más. ¿Y entrarías a trabajar en televisión de nuevo? Porque la radio es tu pasión, pero no es lo mismo que la televisión. Sí, claro que sí. Yo estoy abierto. Incluso estamos hablando... Una persona que conocemos, que no voy a decir el nombre. Estamos hablando a ver qué nos inventamos. Algo de temporada. Ok. Sí, algo chévere de temporada. Jocoso, cómico, o sea, nada político. Ok. Ah, sí, porque lo político te ha pasado factura. No, no, no. Claro que sí. Yo llego a los sitios y le digo apóyame. No, lo que pasa es que tengo un contratico con el gobierno y si te apoyo, no hay problema. Qué cosa, eh. Ah, imagínate. Ni los del PLD, ni los del PRD. Lo grande es nadie. Pero entonces patrocinan a muchos que no son y que se la pasan detractando. Gracias, Faride. Y que hablando mentiras. ¿Qué es lo que no te ha gustado del cambio? Eh, yo lo he dicho públicamente. Quiero que, deseo que el presidente de la república, en este caso Luis Sabinader, sea más agresivo. En el momento de que tenga que sancionar algún ministro, de que tenga que corregir algún error. Yo sé que le llamamos el gobierno del recule, porque cada vez que mete la pata la saca o muchas veces. Por lo menos escucha. Pero en el caso de los ministros, creo que tiene que ser un poquito más, eh, óyeme, fuerte y lineal con eso. Y nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Sí. En el orden.